La leyenda de la, sopa de la muerte, es una historia de terror que se ha transmitido por generaciones en Francia. La leyenda se remonta al siglo XVIII, en un pequeño pueblo francés llamado, Le Villas de Cepices, el pueblo de las especias. En este pueblo, había una cocina famosa por su deliciosa sopa, conocida como, la sopa de la abuela. La misteriosa desaparición de clientes. Con el tiempo, los clientes comenzaron a desaparecer misteriosamente después de probar la sopa. Al principio, se pensó que se trataba de una coincidencia, pero pronto se convirtió en un patrón. Los clientes que probaban la sopa nunca volvían a ser vistos. Un día, un joven cocinero llamado Pierre descubrió el secreto detrás de la sopa. Al investigar en la cocina, encontró un libro de recetas antiguo que pertenecía a la abuela del pueblo. En el libro, se describía una receta para una sopa que incluía un ingrediente secreto, veneno. Pierre descubrió que la abuela del pueblo había sido una bruja que había hecho un pacto con el diablo para obtener poder y riqueza. La sopa era su forma de eliminar a aquellos que se interponían en su camino. Pierre, horrorizado por su descubrimiento, decidió vengarse de la abuela. La noche siguiente, preparó una sopa especial para ella, con un ingrediente adicional, un antídoto para el veneno. La abuela del pueblo murió esa noche, después de probar la sopa. Pierre se convirtió en un héroe en el pueblo, pero la leyenda de la sopa de la muerte persistió. La cocina fue cerrada y el pueblo nunca volvió a ser el mismo. La leyenda de la sopa de la muerte se convirtió en una historia de terror que se transmitió por generaciones, recordando a todos los peligros de la ambición y la codicia.